y vamos a hablar de lo que prácticamente todos los dominicanos y toda la gente del caribe y algunos países de latinoamérica si no me equivoco están participando en lo que es la serie del caribe que se está que está ocurriendo no sé si es la primera vez tú me corriges en la ciudad de miami no 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 es la primera vez hace varios años que ya se ha realizado en miami varias ocasiones creo que dos o tres esto es como para darle un movimiento al público que no puede ir por ejemplo república dominicana puerto rico porque la serie del caribe siempre se realiza en diferentes sedes un año toque en venezuela otro puerto rico otro dominicana méxico esta vez quisieron hacerlo como otras veces en miami para que el público que está en el exterior pueda visitar y pueda ver a sus jugadores y como te digo aplaudir a su equipo favorito el de su país mira hay que tomar en cuenta algo estoy escuchando muchos comentarios con relación a lo que está sucediendo en la serie del caribe si qué pasa hay que tomar en cuenta algo yo tuve una discusión con unos compañeros y es que ellos dicen que cómo va a ser por ejemplo en el juego de nicaragua y dominicana que dominicana haya cogido lucha para ganarle a nicaragua yo les digo señores están jugando dos equipos y cualquier cosa puede suceder no es república dominicana con un equipo pequeñas ligas como dijo el mismo gerente de nicaragua nosotros quizás seamos más grande tanto puerto rico venezuela como de como dominicana pero no somos mejores que ellos porque por algo ellos están ahí claro claro hay que decir si no vamos si no vamos al score si no me equivoco nicaragua estaba adelante ha estado jugando bien si mira pero mira algo que yo quiero recalcar y señor y que tenemos que tomar en cuenta si nos damos cuenta los dos grandes ganadores en lo que es la serie del caribe ha sido dominicana con 21 y puerto rico con 16 qué pasa de ahí viene la gran rivalidad entre dominicana y puerto rico correcto eran los son los dos más ganadores porque si nos damos cuenta 10 o 15 años atrás son los dos países que más pelotero tenía en grandes ligas correcto y de ahí viene la lucha el deseo de ganarle tanto puerto rico a dominicana como dominicana puerto rico qué pasa hoy en día tenemos un equipo como venezuela venezuela y méxico no no pero mira te voy a hacer énfasis en venezuela venezuela no tiene no tenía los jugadores que hoy en día tiene hace 10 años si tenía un bubi abre o un malvis que él tenía dos o tres jugadores hoy en día venezuela tiene un equipo que te pueden señalar cuatro cinco seis grandes ligas así el caso del alcuna que aunque no está en la serie del caribe pero juega en venezuela ya el tipo de peloteros el equipo el tipo de equipo no es el mismo de hace 10 años los equipos han ido creciendo vemos un equipo de curazado que no es un país beisbolero pero que te tiene cinco o seis jugadores que ya han tenido experiencia de grandes ligas por ende no es un equipito qué pasa tanto dominicana como venezuela y el mismo puerto rico somos los países que tenemos más pelotero aquí en la pelota de grandes ligas ahora puerto rico ha mermado un poco fíjate que tenían puerto rico estuvo un tiempo que tenía delgado y gol gonzález iván rodríguez los molina delgado bernie william rubén sierra edgar martínez tenía un equipazo de grandes ligas se podía decir vino dominicana y desplazó un poco a puerto rico porque viene una camada que sammy que pedro que lo jaló ahora ver tres que fulano y desplazamos literalmente a nivel de calidad y de cantidad puerto rico no que esa es la pelota de grandes ligas qué pasa en los últimos años si te das cuenta venezuela viene de menos a más venezuela viene con una fiebre y con un ímpetu al ver al cuña jugando los jóvenes están motivando por representar su país y por por llegar a grandes ligas no es que también hay que pensar que méxico tiene más población eso quiere decir que tienen más de dónde elegir venezuela tiene más población pero no tiene más de dónde elegir no 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 independientemente de eso lo que lo que no no independientemente de eso lo que pasa es que se vienen formando venezuela tiene 10 15 años formando peloteros fíjate que se van a república dominicana la gran mayoría los firman en república dominicana con bonos de 2 de 3 de 4 millones de dólares si yo he llegado a escuchar que en república dominicana muchos equipos tienen también peloteros cubanos eso claro es que también cuba también está no no cuba siempre ha usado a república dominicana como trampolín para poder llegar a grandes ligas para que ahora sin sin debiarte de tu tema yo sentí en un ejemplo antes de irnos ahora para la serie del caribe que el licey es un equipo muy muy bueno pero por la lucha que pasaron con las estrellas y para llegar al final como llegaron de que te deja dicho de que en cierta forma yo que no soy un experto en pelota pude observar de que hay no sé si en el bateo o en el o en lo que viene siendo el picheo pero algo estaba pasando el en con el licey desde un principio yo siento no fíjate qué pasa vamos a entrar a la pelota invernal de república dominicana qué pasa el licey para nadie un secreto que que cogió lucha para poder pasar al round robin luego que pasa el round robin el licey era que menos porcentaje tenía para poder pasar a la final porque porque tenía unas estrellas orientales y tenía unos gigantes del cibao que eran sumamente fuerte y luego y luego y luego y luego tenían a al escogido que también en el plantel en el papel y en el terreno estuvo jugando mejor que el licey qué pasa a veces hay que tomar algo en cuenta la pelota muchas veces hay muchos nombres pero lo que no se quieren nombres se quieren hombres y a la hora de estar en el terreno es un equipo contra otro equipo sí ahí va a venir los aguerridos que sea cada equipo las estrategias de cada manager ambos managers cometen muchos errores ya después que perdieron las estrellas hubieron varios errores que se dan que uno dice wow tatis un hombre ya de experiencia en la verdad donde está un poquito el fallo un ejemplo si no vamos al primer juego de la serie del caribe el licey lo perdió no eso eso viene eso viene a lo que te estoy diciendo la calidad de pelotero que ya tiene venezuela que no lo tenía hace 10 años atrás la calidad de pelotero que tiene venezuela ahora que puede jugar con cualquier equipo al igual que nosotros al igual que puerto rico te menciono a curazao que es un equipo no beisbolero y te tiene 3 4 te tiene un didi del gregorio que son peloteros que ya tienen experiencia de grandes ligas que antes no lo tenían por eso quiere decir que para el año que viene o cuando empiece ahora en este año otra vez los juegos invernal quiere decir que república dominicana tiene que reinventarse porque cuando tú no hay como nicaragua no no que le dio lucha república dominicana canales eso no tiene que ver eso no tiene que ver nosotros no eso no tiene que ver y te digo estamos jugando un equipo contra otro equipo y ahí pero hay nueve de un lado y nueve de otro que tú tienes que tener un bate y tienes que darle también que entender que la experiencia no se improvisa la experiencia no se improvisa y eso los dominicanos son conocidos porque son muy buenos jugadores de béisbol pero no juegan solo si están con un equipo como un ejemplo no estoy denigrando en nicaragua porque nicaragua es un país que tal vez está avanzando pero quizás república dominicana que tú dijiste de un principio que ha ganado 21 series de caribe claro me entiendes pero no es la misma calidad acuérdate que anteriormente la mayoría de los juegos del ser caribe eran cuatro equipos que pasa mira cómo vienen dos equipos de invitados porque el béisbol ha crecido el crecimiento del deporte en diferentes países te está llevando a ti a que tú tú sepas que no estás jugando solo te estoy hablando de venezuela que hoy en día entre venezuela y dominicana son los favoritos para ganar el ser caribe pero pero anteriormente era la lucha entre puerto rico y dominicana pero para los que no son conocedores del béisbol o de la serie del caribe dinos cuáles son los equipos que están jugando los países que están jugando este año bueno está jugando dominicana está jugando puerto rico venezuela méxico que son los que mayormente siempre han estado está curazao está panamá y está nicaragua curazao y no es nuevo no es nuevo no es que también si está están están invitando ciertos algunos países ya colombia jugó jugó cuba van van invitando algunos países para que se vayan acoplando y mucho mejor ojalá que dentro de dos o tres años en vez de seis o siete equipos hayan quince veinte equipos para que sea algún torneo mucho más grande entiende pero vuelve y te repito señores hay que tomar en cuenta no es que nosotros seamos malos ni seamos buenos hay que dar al césar lo que es del césar los demás países están creciendo a nivel deportivo venezuela hoy a nivel del caribe es una potencia en béisbol como lo es puerto rico como lo es dominicana méxico en serie del caribe ha dado mucho susto y méxico ha ganado varias series del caribe también es decir que también se viene preparando y no es un país de béisbol es un país de fútbol entiende qué pasa tú uno no se puede sorprender si en dos o tres años nicaragua es campeón de la serie del caribe no no lo dudo porque por la preparación que puede el susto este mismo año por la preparación que va esto le va a servir el trampolín el manager de de nicaragua es un veterano de grandes ligas y está molesto porque él dice esos esos equipos venezuela puerto rico dominicana si tienen más nombres son más grandes que nosotros tienen una hegemonía mucho más grande pero no son mejores somos un equipo vamos a jugar no es que yo juegue bien todo el mundo quiere ganar entonces al césar los equipos de cada país se están preparando y van a ser mejor cada día y cada día dominicana puerto rico y venezuela que son los equipos más fuertes y méxico tienen que ir preparándose más porque lo que vienen atrás se están preparando para ganarle a ellos pero la estadística o por tu experiencia de juego que tú visualizas cuáles tienen la posibilidad por lo menos o llegar a finales o ganar este año este año desde el principio en una serie corta la gana cualquiera desde el principio y más con el formato que lo han variado varias veces desde el principio los equipos a ganar es venezuela y dominicana en un tercer lugar puerto rico cuarto méxico ok entiende esos son los equipos a vencer fíjate si te das cuenta los únicos equipos que prácticamente llenaron el estadio fue venezuela y dominicana y los jugadores que tú visualizas que van a salir no sé si nominan a un jugador no no porque eso final no no eso ya hay que ver al final cada equipo mayormente se saca el equipo estrella de la serie del caribe pero es por los numeritos y los resultados ya a final ok de de la serie del caribe entonces para concluir con lo que viene siendo el tema de la serie del caribe me surge una pregunta fori quiere decir que república dominicana y demás países no sé están apostando a miami para seguir haciendo partidos allá porque mira recientemente hicieron un partido claro que sí es que lo que está dando resultados no se va a cambiar ya se vio lo que pasó con lice y águila aquí en la serie de new york dicen que van a ser también en miami en miami también porque eso le da una diversidad hermano y eso es un negociazo hay que dejarse de vaina entiende óyeme yo dije una vez que aquí en nueva york quisieran que eso se hiciera dos veces al año recuerden que el alcohol desde el año aquí en el city field se vendió en tres días el negocio del año lo hicieron ellos en tres días en un juego de lice y águila primera vez no significa que siempre sea así pero va a ser bueno entonces eso hace eso hace que el público como dije al principio el público que no pueda ir a república dominicana vea a licea le vea la sagra haber recogido ellos se traen se vienen a su país tú dices espérate esta es mi oportunidad el venezolano que no puede ir a venezuela a ver a su equipo jugar vino a miami a no pero yo voy a ver mi equipo los boricuas tienen una ventaja que no tienen los venezolanos y dominicanos pero también por por cuestiones de trabajo del día a día tampoco pueden haber un juego de béisbol a puerto rico pero hacen lo ven aquí en miami pero a qué tú crees que se debe que cuando hicieron el juego aquí en new york de las águila y alice fue un juego excelente hubo mucha participación pero si vi un pelotero que se estaba quejando que ahora en la serie del caribe república americana no está apoyando mucho en lo que es en los estadios de miami aquí tú crees no 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 claro que sí claro que sí lo que pasa señores que hay que entender algo la diversidad de público no es la misma voy a caer en lo mismo tú viste ese juego de venezuela y dominicana óyeme yo que más había más venezolanos que dominicanos entonces te quiero dejar dicho la diversidad de público que anteriormente tú veía ese juego tú lo veía entre puerto rico y dominicana hoy en día ese espectáculo está dando venezuela ese juego que de venezuela y dominicana puerto rico y dominicana ya no lo dan porque porque la fiebre ahora la tiranía que por cierto vi una celebración es parte de su celebración pero nosotros dominicanos quizás no ponemos de que nos quillamos pero el que gana el que goza me entiendes yo si el mismo vídeo que yo vi que faltó un poquito de respeto no no que dicen dónde están los hijos de putas que nos iban a ganar es un refrán de ellos cuando lice y la república dominicana le gane a venezuela que le diga lo mismo los hijos de putas que te iban a ganar aquí están punto eso es eso es pelota lo que no se debe lo que no se debe es que pase de ahí disfrute gane goce que cuando usted pierde al otro gane a él le va a tocar ganar sea cualquier equipo bueno mucha suerte al que gane que gane el mejor pero como dominicanos que gane dominicana pero que sea un buen espectáculo que sigan jugando y ojalá se sigan eh eh uniendo más países como invitado para que siga creciendo el béisbol no y a la final ya para concluir quien gana en verdad es el público porque se está claro hay mucha tensión hay muchas cosas en el mundo que están sucediendo y esto es una forma de una una se mueve mucho la economía y es una forma de botar un poco el estrés bueno mi gente muchas gracias vámonos a un anuncio y regresamos lo que es balanza radio show tv los números uno desde new york balanza radio show tv